El Reborn, el mundo desde México. Así es, China, el gigante asiático, que a todo mundo intriga en un mundo occidental. Y es que China es un país que después de haber hecho sus reformas estructurales hace 30 años, ha conseguido remontar lo que parecía irremontable y se ha convertido en una verdadera potencia económica. Para darles una idea, ha desbancado ya a Japón, la segunda economía mundial, y se perfila ya para ser la primera economía. ¿Qué necesita para ser la primera economía? ¿Por qué hoy sigue siendo Estados Unidos la primera economía? Bueno, porque Estados Unidos es el país que más consume. Hay un error porque se piensa que China es el país que más consume. Sin embargo, no es así, a pesar de tener 1.300 o 1.400 millones de habitantes y ser el país más poblado de todo el planeta. Para que se den ustedes una idea, Estados Unidos consume 6 veces más que China y la India juntos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los 300 o 350 millones de personas que viven en Estados Unidos pueden consumir y consumen, de hecho, casi todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes, consumen casi lo que sea. Y en cambio China, los 1.300 millones de personas que habitan en China no consumen casi todo lo que sea. De hecho, pocos pueden consumir casi todo lo que sea. Entonces, el mercado real de China no sobrepasa los 100 millones de personas, de personas que pueden consumir casi todo lo que sea porque existen unos amplisísísimos cinturones de marginación. No es el caso, por cierto, de los Estados Unidos. Es el motivo por el cual hoy la primera economía del mundo sigue siendo Estados Unidos. China será la primera economía del mundo cuando su población, o la totalidad de su población, o la gran mayoría de su población, pueda consumir casi lo que sea. Según Goldman Sachs, esto podrá llegar en el año 2040 a 2050. Vamos a ver si el gigante asiático no se adelanta, como lo ha hecho en los otros pronósticos. Sin embargo, mientras esto no sea así, la primera economía del mundo seguirá siendo los Estados Unidos. Y esto nos da una idea también nosotros del poder del consumidor. Es por ello que una buena política para poder estimular la economía de un país es precisamente arreglar las cosas para que podamos consumir, para que podamos comprar cosas. Porque si hay alguien que compra, hay alguien que vende, y todo mundo vende algo, y todo mundo compra algo. Eso es lo que sucede en los Estados Unidos en la actualidad. Y es por eso que China siempre se ve de manera muy cerca, no solamente por Estados Unidos, sino por todo el planeta Tierra, ya que de ellos depende esta dinámica que hoy el mundo tiene, en donde hay dos polos importantes en materia económica, como lo es Asia y como lo es Estados Unidos. México tendría que verlos, sí, porque en México estamos en el bloque de América del Norte. Para Blue Report, Sir López Costanzo, en El Mundo Semanal, Explorando China. Blue Report. El mundo desde México.